Hola a todos, aquí les comparto un spoiler capítulo número 1 de planificador de bodas hombre apuesto basados en el libro. Cuanto más entrecerraba los ojos, más veía que la otra parte tenía un rostro afilado y llamativo, con cejas gruesas, una nariz prominente, una boca hermosa y podría decir que... también era igual a él, estaba seguro que lo era. En ese momento miro de izquierda a derecha, mientras observa al otro hombre que mordía la hamburguesa con los ojos entrecerrados, pensando en que tal vez podría acercarse. Realmente le gustaba su rostro. La mayoría de los hombres de este tipo no comerían alimentos ricos en grasa, más bien comerían proteínas como la pechuga de pollo. Para desarrollar músculo, tampoco se sentaría a comer en lugares así. Esto parecía ser una bendición para Nan Noe, pero solo era un pensamiento. El joven no era una persona que caminaría para saludarle. No podría fingir derramar en él un vaso de agua o caminar cerca para probar al tipo. Solo podía suspirar con pensar por no haber dado la vuelta y mirar en la tienda. Cuando estaba decidido de que era hora de volver al trabajo, se dio cuenta de algo más. No, por favor. Se dijo mirando por la tienda con sus ojos redondos, haciendo una pausa porque estaba entrando una chica. Era una mujer hermosa, con buena figura y bello rostro que llevaba una bolsa. Estaba de pie, mirando de izquierda a derecha hasta que Nan Noe se sintió débil antes de murmurar. ¿Será que...? Alguna vez había errado en sus suposiciones. Sus dulces ojos veían a la bella mujer. El apuesto hombre se puso de pie para llamar a la hermosa chica, quien se acercó para saludarlo. Nan Noe se dio cuenta de que parecían muy íntimos y eso hizo que suspirara con tristeza en secreto. Bueno, parecía que el chico sí tenía una mujer, pero de todas formas era bueno alegrar su mirada con la vista de un chico apuesto, y eso se dijo antes de comenzar a caminar para regresar al trabajo. La persona que se había quedado en la tienda durante mucho tiempo, tomó la decisión de salir de ahí sin darse cuenta que el otro hombre, que había quedado impresionado con él y a sus espaldas, se quedó esbozando una sonrisa. La Plaza Huiva era una gran empresa de catering, especializada en bodas y que ofrecía una gama completa de servicios de planificación de bodas. La oficina está ubicada en un edificio de gran altura en el distrito comercial bajo el concepto. Usted lo sueña, nosotros lo hacemos realidad, haciendo que, si necesitabas un asistente para planear tu boda, ya fuera un pequeño evento junto al mar o un hotel de cinco estrellas en el corazón de la ciudad, tuvieras que pensar en esa empresa. Pero parecía que los talentosos empleados de la empresa no eran los mejores en comunicarse entre ellos. Noea, hijo de... ¿Qué te pasa? Llegas directo a acostarte sobre la mesa. Lleno. Oye, ¿cómo te atreves a llamarme así? El joven organizador solo pudo levantar la cabeza de la mesa, mirando a su colega del cual era muy cercano y que estaba a punto de arrojarle un rollo de papel a la cabeza. Me refiero a que me siento lleno, debido a que comí mucho. No me refería a ti, Pete Im. Tú eres tan hermosa. Eso espero. Una mujer hermosa de unos 30 años le sorrió de manera dulce. Esa chica era tan dulce con los clientes que no podía saber que su garganta estaba llena de veneno. La mujer se acercó un poco para olerlo. Ey, Noea, de nuevo fuiste a comer hamburguesa, ¿cierto? ¿Qué tiene de malo si lo hice? Además, la chica tiene una nueva nariz que captaba fácilmente los aromas. ¿Qué clase de chico gay eres que no sabes cuidarte? Mira, tu barriga es tan blanda. Diciendo eso, ella se rió antes de agarrarle la barriga pellizcando para ver si tenía exceso de grasa con sus uñas rojas mientras seguía sonriendo. Es tan suave como el resto de mi cuerpo. Estás gordo, deberías perder un poco de peso. Vamos, aunque no soy tan delgado como tú, pero no conozco hombres a los que se les caiga el estómago a diferencia de... ¡Noea! Esta vez simplemente corrió para agarrar una silla y bloquear a la chica mientras ambos se reían, pero en secreto sintió que perdía la confianza. No estoy gordo, soy tan flaco como un palo.